Doña Cuquita sufre crisis nerviosa durante entierro de Vicente Fernández y termina en ambulancia. Minutos después de enterrar las cenizas de Vicente Fernández junto a los restos de su mamá, en el Panteón francés, Doña Cuquita, esposa del cantante, fue atendida en una ambulancia de primeros auxilios tras de sufrir una crisis nerviosa. De acuerdo con el programa Hoy Coma, la comenzó a sentirse sofocada a su salida del mausoleo, por lo que tuvo que ser atendida por paramédicos durante más de media hora. Punto por su parte, secretario de Cultura de la Ciudad de México, declaró a Notimex que las fuertes emociones que Doña ha experimentado en los últimos días, ocasionaron que se desestabilizará pero que su malestar no requirió de un tratamiento mayor. El parte médico describió su caso como una persona con cierto estrés, pero nada que amerite que le suministre ensuero ni otra cosa mayor, aseguró. Aunque se dijo que Doña Cuquita fue trasladada a su casa a bordo de la ambulancia, el programa matutino Hoy confirmó que, más tranquila, la madre de Vicente Fernández J.R. y Alejandro Fernández abandonó el panteón en una camioneta, presuntamente, con dirección a un centro médico. Punto Doña Cuquita publicó en sus redes sociales un mensaje en el que se despide del intérprete con quien estuvo casada durante 58 años. Espérame en el cielo corazón, que mi corazón te has llevado. Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor, más allá de la eternidad. Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento. Para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro. Punto Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti. Y hoy te dejo mi canción. Para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos. Hoy mi corazón está en duelo. Y te abrazo con la mirada. Mírame desde el cielo. Y espérame mi dulce amor. Descansa en paz, mi amor. Pido un aplauso para el amor. Hasta siempre punto la publicación rápidamente se llenó reacciones en las que los usuarios aplaudieron las palabras de Doña y elogiaron el gran amor de la pareja.